El banco atiende hasta la hora de la tarde Si, mañana Abuela, abuela Bueno, a donde nos vamos Nos vamos al mar Nos vamos desde Under the Sea Que ley Under the Sea ¿Por qué las sirenitas se llamaba Ariel y era una nena? Porque Ariel es un nombre que se pudo usar para nena también Pero acá Ariel se llaman los nenes Bueno, pero allá se llaman nenas también Ariel Dibujo con problemas Un dibujo complicado para las criaturas Bueno, Disney Una degeneración Disney fue un ocultista toda su vida, sin dudas Sin lugar a dudas Bueno, subimos Con el pulpo, que lo sabe todo Discutando a Eronga El pulpo que todos lo saben ¿Quién fue? Fue Angelito Granato ¿Quién va a ir? Ah, bueno Pero en este caso también Eronga tiene nombre de mujer y es pulpo varón Es como Ariel La versión contraria de Ariel Qué gay friendly este programa Qué lindo, ¿no? Porque incluimos, incluimos todo Diste, podemos un espectáculo infantil Llevártelo al límite de que sea para Corona ¿O no? Y después hay otro ¿Hay otro? ¿Quién? ¿El otro? ¿Quién viene? Bueno, vamos a ver a Eronga Si los chicos de que las aulas hay Tienen posibilidad de escaparse Todavía están a tiempo Vayan a de 12 a 14 Nosotros y la audiencia de Cable Hogar Tienen muchas dudas existenciales Por eso nos llegamos hasta esta pescadería De Paraguay y Ceballos Aquí está el pulpo ronga Navegó por los mares argentinos Pero llegó a la ciudad de Rosario Y le vamos a hacer muchas preguntas Bueno, la primera pregunta que le hacemos al pulpo ronga Es si se va a aprobar la ley del matrimonio Entre personas del mismo sexo Segunda pregunta para el pulpo ronga ¿Seguirá Maradona al frente de la selección argentina? ¿El intendente y el ingeniero Miguel Lifchis Será gobernador de la provincia de Santa Fe? ¿El programa de 7 a 9 Será más exitoso que bien temprano de Canal 5? La quinta pregunta para el pulpo ronga Rosario Central ¿Ascenderá de categoría en el 2011? ¡No! Bajo el mar Bajo el mar Vives contento haciendo sirena Que eres feliz Que hay que trabajar sin parar Y bajo el sol para bailar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Tremendo Habrá más repercusiones del pulpo ronga Es muy fuerte Quedé con lo último Central no va a ascender, dice el pulpo Mirá que Pol tuvo el 100% de efectividad Ronga también Podrían haber tirado esta nota el 14, no el martes 3 No sé qué estará Que arruinó la tarde Y sí No sé qué estará pensando la gente de 7 a 9 Este mensaje va para Granato Este mensaje va para vos Desde Angelito Me parece Que desaparece la discoteca de Angel No Sí Va para Porque esto no está editado Fue así No, no, no Es así No es que en alguno dijo que sí Y después le hicieron decir que no No, no Para nada No, te estoy diciendo que no Son respuestas verídicas del mismo pulpo Del mismo pulpo Es muy fuerte porque está, por ejemplo, ya candidateando al IBI Al intendente Es más Se habla Ya lo califica como próximo gobernador Y me lo dicen por cucaracha Que tu reemplazo por partida doble sería el pulpo Porque está manejando temas políticos que vos no manejabas Así que dicen que Juanjo ya está en contacto Juanjo y Lucas están en contacto con el pulpo Bueno, la verdad me estás dando la gran noticia Porque como ya he dicho Te sacamos un peso del cinto Sí ¿Qué destino? ¿Y el pulpo? ¿Dónde lo podemos encontrar al pulpo? ¿Está en la...? Sí, en Paraguay en la pescadería ¿Está en la pescadería? ¿Se lo mojaron? Ah, sí, que contestó esto ¿Se comieron al pulpo? Paraguay al 1400 Pero bastante Bueno, para que no queden pruebas por si se equivoca ¿Alguien se comerá al astróloga también para que no queden pruebas? Yo la llamé el otro día y ya no estaba Bueno, yo la llamé y me dijo Hola, ¿quién habla? Y le digo, adivina Y yo, evidente, adivina Claro Y me cortó Sí, sí Pero bueno Nos vamos a Belén Dale, nos vamos a ver lo que está O se arrepintieron No, está con otro espectáculo